100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. Un país que estaba justo al borde del colapso en este momento está a punto de llegar a la paz y yo tuve el privilegio de ver algunos de estos cambios maravillosos cuando fui a visitar a Cartagena. Todavía creo en lo que dije en ese momento, en Colombia hoy en día hay esperanza, desde luego conscientes de que esa esperanza requiere ajustar y una paz duradera. Entonces el presidente Santos, como se lo dije de manera privada y quiero reiterar de manera pública, como admiro la valentía en que usted se ha querido buscar la paz y usted implementó en Colombia un plan para buscar la paz y ha puesto las víctimas en centro del proceso. Y la Colombia de hoy es muy, muy diferente a la Colombia de hace 15 años. Nuestro país entonces sufría la peor recesión económica de los últimos 70, 80 años. Estábamos, estábamos lejos de controlar nuestro propio territorio y estábamos a puertas de ser declarados un estado fallido, failed state. Prácticamente una tercera parte del territorio la controlaban los paramilitares, otra tercera la guerrilla, ambos grupos financiados por un creciente narcotráfico. Nuestro futuro era sombrío, incierto. Hoy el panorama es totalmente opuesto. Hoy vemos el futuro con esperanza. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante que implica la relación del conflicto colombiano con los países vecinos, específicamente países de la región. Para el día de hoy nos acompaña nuevamente el profesor Pedro Piedraíta. El profesor Pedro Piedraíta es doctor en Derecho Internacional y profesor de Ciencia Política de la Universidad de Medellín. También en la mesa el día de hoy tenemos la presencia del profesor Iván Ríos, del profesor John Freddy Arboleda, de José Zuluaga, el estudiante de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana y quien les habla, Mauricio Montoya. Escuchábamos al inicio de este programa la voz de Barack Obama en un encuentro con el entonces presidente Juan Manuel Santos en la celebración de los 15 años del Plan Colombia que hoy lleva por nombre Paz Colombia. Y con esa introducción queremos empezar preguntándole al profesor Pedro esa relación y ese impacto que ha tenido una figura internacional como los Estados Unidos en lo que hemos dado por llamar el conflicto colombiano. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a toda la mesa y todos los oyentes. Lo primero que quiero plantear es que el papel de Estados Unidos y los impactos que ha tenido Estados Unidos en el conflicto y el conflicto también en Estados Unidos, hay que irnos al siglo XIX para entender dos hechos fundamentales. El primero, en 1823, el presidente de los Estados Unidos, James Monroe, en un discurso señala que América sería para los americanos. Eso fue considerado entonces como la doctrina Monroe y lo que estableció fue un orden geopolítico en la región. Era simplemente decirle a los europeos que se concentraran en sus dinámicas, decirle a Austria, Prusia, Rusia, Gran Bretaña y Francia que se concentraran en su equilibrio del poder pactado en 1815, que de esta zona en América Latina se iban a cargar Estados Unidos. Ahí empieza entonces el crecimiento de Estados Unidos y el crecimiento político y como potencia en la región se va a dar sobre todo para 1903, después de la guerra de los mil días en Colombia y por supuesto cuando queda con el control del canal de Panamá. Ese es el segundo elemento que quiero tocar. La guerra de los mil días es fundamental para entenderlo porque la guerra de los mil días establece un panorama geopolítico que nos permite entender los impactos que ha tenido el conflicto armado colombiano en los países vecinos. Y simplemente recordarle a nuestros oyentes que en la guerra de los mil días hubo una participación internacional sustancial. Participó apoyando a los liberales insurrectos del gobierno de Ecuador, participó también el gobierno de Nicaragua, también el gobierno de Venezuela y de hecho Venezuela invadió por unos meses parte de Colombia. En ese mismo contexto se realizaba la guerra de independencia en Cuba con España y algunos de esos liberales insurrectos que participaban en Cuba fueron entrenados allí y luego vinieron a Colombia. Por supuesto el papel de Panamá por todo el tema del canal y en todo este contexto pues finalmente la paz se firma en el buque Wisconsin de los Estados Unidos. Es por eso que considero que allí está un panorama geopolítico. Bien, si vamos a entender el conflicto ahora en el siglo XX debemos decir que el impacto de los Estados Unidos ha sido sobre todo en materia política, diplomática y también ideológica. Recordemos el tema de los cuerpos de paz que en los años 60 fue una estrategia de los Estados Unidos para contener el comunismo en su estrategia de contención del comunismo. Posteriormente, bueno y todos sabemos en qué terminó eso, de hecho hace poco en la película Pájaros de Verano se mostraba un poco esa situación. Posteriormente fue la Alianza para el Progreso que también fue un mecanismo para contener el comunismo y todo el papel de las guerrillas. Y finalmente el Plan Colombia, ya pues entrado siglo XX, siglo XXI, aunque el Plan Colombia fue todo un paquete de ayudas para luchar contra el narcotráfico, de allí se sacaron muchos recursos para fortalecer las capacidades militares del Estado colombiano y poder enfrentar las guerrillas. El Plan Colombia fue de gran ayuda para el Estado colombiano, pero también generó tensiones con países vecinos. Profesor Pedro, frente al caso, por ejemplo, ya para entrar con países, por ejemplo, en el caso con Panamá, ¿cómo ha sido esa relación a nivel de conflicto armado o qué podemos decir frente a Colombia y Panamá? Mire, yo quiero retomar una idea. El impacto de los países vecinos hay que entenderlo como a partir de tres grandes categorías. Yo mencionaba ahorita dos, el tema diplomático, el tema ideológico, pero también está el tema criminal. Esas son tres categorías fundamentales para entender estos impactos. ¿Dónde ubico a Panamá? En la categoría criminal. ¿Por qué? Porque Panamá fue el sitio escogido dentro del marco del conflicto por grupos armados ilegales, grupos del crimen organizado, como centro logístico para el tráfico de armas. Por un lado, ustedes en el libro mencionan dos casos específicos. Cuando en los 80, la Armada colombiana hundió una embarcación cargada de fusiles para el M-19 y posteriormente también fue neutralizada una embarcación con fusiles y armamento para el paramilitarismo, para las AUC. Y Panamá, pues también por su condición de paraíso fiscal y por la flexibilización y el secreto bancario que se maneja allí, pues ha servido para el lavado de activos. Recordemos que el lavado de activos es la esencia del crimen organizado, porque el dinero producto del ilícito debe ingresar al sistema financiero legal internacional para que pueda ser transaccionado fácilmente por otros productos, en este caso con armas. Nadie discute el sufrimiento del pueblo colombiano. Nos solidarizamos totalmente con ese hermano pueblo, siempre lo hemos hecho. Pero no podemos ser víctimas de un conflicto que no es nuestro, más aún cuando el propio gobierno colombiano no quiere resolver ese conflicto, no quieren la paz, quieren la guerra. Segundo, queridos colegas, amigos, que quede claro, no vamos a caer en la Trump, a empezar a hablar de los Raúl Reyes, de la FARC. Se ha hablado aquí dos horas y jamás se ha desmentido que hubo una agresión, una violación a la soberanía del Ecuador y eso es lo importante. Y nada justifica esa violación, repito, nada. Así que esperamos respuestas contundentes a esta agresión que no la ha podido desmentir el presidente Uribe. Tercero, dice que hemos colaborado con la FARC, no por responderle al presidente Uribe, pero sin la memoria de los soldados ecuatorianos caídos, de tantos campesinos que han muerto en este conflicto que no es nuestro. Permítanme, compatriotas de Latinoamérica, compañeros presidentes, aclarar algunas cosas. Habló de 40 ataques de la FARC desde el 2004, desde Ecuador, y tiene razón. Resulta que en el 2004 había un gobierno totalmente proamericano, derecha, el coronel Lucio Gutiérrez Borbúa. Es decir, él también colaboraba con la FARC. El problema es que sencillamente no se puede localizar esos campamentos, como lo reconoce el presidente Uribe cuando dice que si no nos daban las coordenadas del ataque, ni siquiera nos hubiéramos dado cuenta de que había ocurrido. Y probablemente tiene razón, porque esa selva es bastante inhóspita. Pero les insisto, en nombre de nuestros soldados caídos, en nombre de todo el sufrimiento que un conflicto que no es nuestro nos está causando, no puedo aceptar las falacias del presidente Uribe. Quiero decirles, queridos colegas presidentes, que hay cartillas de seguridad que ustedes las pueden revisar, que había la Comisión Binacional Fronteriza, donde en estos casos se le comunican a los jefes militares, ni siquiera al gobierno ecuatoriano, para que enseguida procedan a capturar los campamentos, los guerrilleros, terroristas, como quiera llamarlos el presidente Uribe, infiltrados. Así que no es verdad que no dijo aquello, no anticipó aquello, para que no se filtre, como insolentemente manifiesta la información. Esas cosas, en una frontera tan caliente, ni siquiera pasan por decisiones políticas. Son contactos de mandos militares a mandos militares. Pero en nombre de mis soldados caídos, de mis campesinos muertos en un conflicto que no es nuestro, rechazo esa infamia de que el gobierno de Rafael Correa ha colaborado con la FAC. Eso es lo que dijo. Y ahora dice que ha habido 40 ataques en el 2004. Es decir, el gobierno de Lucio Gutiérrez de derecha también colaboró, el gobierno de Alfredo Palacio de derecha también colaboró, y el gobierno socialista de Rafael Correa también colaboró con la FAC. Las mentiras se derrumban por sí solas, señores. Escuchábamos la voz de Rafael Correa, el entonces presidente de Ecuador en la Cumbre de Río, celebrada en República Dominicana, cuando se enfrentaba verbalmente con el entonces presidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Bueno, ya en este caso, la relación con el contexto, con el país de Ecuador, ¿qué podemos decir sobre ese tema? Bueno, siguiendo con esas tres categorías que he planteado, debemos decir que el caso de Ecuador abarca las tres, impactos diplomáticos, ideológicos y criminales. Por eso, Ecuador ha sido un país que, al compartir esa frontera compleja del suroccidente colombiano, pues ha estado marcado, no solo por la presencia de guerrillas y paramilitarismo, sino de grandes transacciones de narcotráfico. Sobre todo, en los últimos años, con el proceso de dolarización de la economía de Ecuador, eso permitió que las dinámicas criminales se facilitaran en esta zona. Otra de las grandes implicaciones o impactos del conflicto, pues tiene que ver en temas migratorios, porque gran parte de los colombianos, víctimas del conflicto, y sobre todo clases bajas, como personas desplazadas de Tumaco, de Buenaventura, de todo el litoral pacífico, también en el suroccidente, pues terminaron huyendo y refugiándose del conflicto en Ecuador, y por supuesto esto fue una carga económica para el país, y también en el caso social, y también hay que recordar que Ecuador ha tenido un impacto militar, no hay que irnos muy lejos, el año 2008, cuando se realiza la operación para dar de baja a Reyes, y esto pues va a generar al mismo tiempo todo un lío diplomático, etcétera, etcétera, entonces yo considero que esos podrían ser como los principales impactos en Ecuador. Profesor, siguiendo con esa línea de los países limítrofes y con antecedentes de conflicto, ¿qué podríamos hablar del Perú? El Perú es otra dinámica, porque el Perú ha tenido como dos fases, una fase ideológica, una fase criminal, la ideológica tiene que ver con toda esta crisis que sufre el M-19, tras la toma del Palacio de Justicia, y deciden entonces, en esa idea del bolivarianismo, crear es que el ejército latinoamericano, para llevar las ideas de Bolívar, y este ejército latinoamericano que ellos proponían, pues era un ejército conformado por guerrillas, una de ellas era la guerrilla de Tupac Amaru en el Perú, y se hacían llamar el Batallón América, eso fue lo que se llamó el Batallón América. Y el otro tema tiene que ver con el crimen organizado, y sobre todo el narcotráfico, por el papel que tuvo Montesinos, todo el escándalo Montesinos, con entregas de armas a la guerrilla de las FARC, y también todos los impactos que ha tenido el narcotráfico en Perú. Hasta hace poco, los informes del Programa de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito, sigue señalando que los tres países, con mayor número de hectáreas en cultivos ilícitos, sigue siendo Colombia, Perú, y luego aparece Bolivia. Entonces, también este ha sido uno de los impactos. Perú además, sobre todo cuando se ha controlado mucho el narcotráfico en Colombia, pues los cultivos aumentan de inmediato en Perú, pero al mismo tiempo aumentan las transacciones ya de la droga procesada en Perú. Y Perú se convierte en, ¿cómo decirlo?, en el exportador de la droga que a veces entra a ser muy controlada en Colombia. La FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas, son ejércitos, verdaderos ejércitos, son verdaderos ejércitos, que ocupan espacio en Colombia, que ocupan un espacio. Hay que darle reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Son fuerzas insurgentes, que tienen un proyecto político, que tienen un proyecto bolivariano, que aquí es respetado, es respetado. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Escuchábamos la voz del entonces presidente Hugo Chávez, cuando ante el Parlamento venezolano decía que el ELN y la guerrilla de las FARC no eran ejércitos irregulares, sino ejércitos del pueblo. Profesor Pedro, entramos a uno de los casos, digamos, más, quizás más controvertidos en cuanto a relaciones, pues, diplomáticas, relaciones de conflicto armado de Colombia. El caso de Venezuela. Bueno, yo creo que ese es el más complejo y ahí es donde aparece el asunto ideológico, sobre todo por esa relación ideológica del socialismo del siglo XXI y del chavismo con la guerrilla de las FARC, la guerrilla del ELN. Sin embargo, hay un impacto que, sobre todo por estos días hay que recordar, y es que también muchas víctimas del conflicto y el desplazamiento migró a Venezuela, sobre todo en los años 90, que Venezuela era una economía aboyante, Venezuela era un estado de alta capacidad, los colombianos encontraban allí formas de trabajo, bien remunerado, etc. Entonces, la implicación es que Venezuela tuvo una carga de colombianos tremenda. En este contexto existía una especie de cooperación, sobre todo en la década de los 90, con el gobierno colombiano y esto, pues, va a cambiar radicalmente en el 99, con la llegada, pues, de Chávez y, sobre todo, con la expedición de la nueva constitución política. Y ahí es donde empieza esa fricción ideológica, sobre todo porque el chavismo va a considerar que el plan Colombia, liderado por los Estados Unidos y para Colombia, era una forma de intervencionismo y esto era una amenaza a la seguridad de Venezuela y que el objetivo, pues, que tenía objetivos detrás y era acabar con esa revolución y con todo el tema del socialismo del siglo XXI. Además, debemos recordar un caso muy sonado y fue cuando se realizó una operación de inteligencia en Venezuela, cuando fue capturado Rodrigo Granda. Esto también, pues, generó una crisis diplomática. Esto sin contar, recuerden ustedes, todo el tema de las bases de las Farc en territorio venezolano, todos estos líos diplomáticos que generaron ambientes prevélicos, como fue el 2008 entre Uribe y Chávez, etcétera, etcétera. Ellos no se imaginaron que el presidente Santos fuera capaz de alcanzar la paz en Colombia. Estoy convencido de que los enemigos de la paz en Colombia serán derrotados Escuchábamos la voz del entonces expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que en 2014, en pleno proceso de paz con las Farc, hablaba de la importancia de derrotar a los enemigos de la paz en Colombia. En ese contexto, quisiéramos mirar, digamos, Brasil juega un papel de referente distinto a esa noción que hablaba usted de que se inauguraba con la Guerra de los Mil Días, la visión que tenían los americanos sobre América. Brasil ha sido un referente diferente. Allí, ¿cómo ha impactado el conflicto colombiano? Mire, el tema de Brasil es clave. Simplemente recordar que en 1998, cerca de mil hombres de las Farc se tomaron la capital de departamento y se tomaron Mitú. Cuando se da la toma de Mitú, y eso hay que recordarlo, fue posible la retoma de Mitú, que esa operación se llamó la Operación Vuelo de Ángel, gracias al apoyo de Brasil. El Estado colombiano no tenía la capacidad de llegar allí con su fuerza aérea y el Estado brasilero prestó bases cercanas, bases militares cercanas, para que pudieran abastecer las aeronaves para luego ir a la recuperación de Mitú. Entonces, Brasil tiene un papel muy relevante en el conflicto. Sin embargo, hay dos problemas. El primero, que Brasil también ha sido impactado por el narcotráfico. De hecho, recordemos que hasta hace poco, el tercer comando, el PS3 brasilero, que se llama Primer Comando de Capital, pero que es un grupo de crimen organizado del Brasil, estaba pagando entre un millón 500 y dos millones de pesos a los excombatientes de las Farc para que se vincularan a su estructura y el objetivo era establecer un corredor de drogas desde Brasil hasta el Pacífico colombiano, controlado por brasileros. Entonces, eso trae las implicaciones. Y la tercera implicación es diplomática, porque Brasil es la potencia regional y también ha visto problemática la implementación del Plan Colombia liderada por Estados Unidos en Colombia. No fueron pocos los que en aquellos días vaticinaban el fracaso, como ya había ocurrido en Colombia con anteriores procesos de paz. Sin embargo, los trascendentales acuerdos que hoy se han anunciado por la mesa nos acercan, como nunca antes, al fin del conflicto armado que por más de cinco décadas ha sufrido el hermano pueblo colombiano. La decisión de las partes de firmar hoy compromisos sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, dejación de las armas y garantías de seguridad, representan un paso de avance decisivo. El proceso de paz no tiene vuelta atrás. La paz será la victoria de toda Colombia, pero también de toda nuestra América. la comunidad de Estados latinoamericanos y del Caribe, CELAC, tiene en su joven historia el gran hito de la proclamación de esta región como zona de paz. El fin del conflicto armado en Colombia será una nueva demostración del firme compromiso de nuestros pueblos contra el uso y la amenaza del uso de la fuerza y a favor de la solución pacífica de controversias. Ante las diferencias, diálogo. Ante los retos, consartación. Escuchábamos la voz de Raúl Castro, el entonces primer mandatario de Cuba, que en 2016 hablaba sobre la paz en uno de los momentos en que se firmaban ya parte de los acuerdos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Profesor Piedradita, ¿cómo podemos ver el papel de una nación como Cuba? Bueno, Cuba, pues por todo el contexto de la Revolución Cubana, Cuba ha sido un referente de las luchas guerrilleras en América Latina. Sin embargo, debemos recordar que la guerrilla de las FARC, sobre todo, su historia es antes de la Revolución Cubana. Si bien el mito fundador es de 1964, el profesor Pizarro León Gómez establece en uno de sus textos sobre las FARC que Manuel Marulanda pertenecía a las guerrillas comunistas y al Partido Comunista antes de 1964. Entonces, ahí aparece una relación muy diferente. En Colombia ya existían las guerrillas antes de la Revolución Cubana. Sin embargo, y a pesar de todo lo anterior, Cuba ha sido una especie de referente en materia guerrillera, insisto. ¿Cuál ha sido el papel? Primero, de apoyo a las guerrillas colombianas, pero también ha sido clave Cuba para lograr negociaciones con las guerrillas. Sobre todo, porque Cuba es un actor que le da confianza a las guerrillas para poder avanzar en los procesos de negociación. Y no solo fue con las FARC, sino que desde los primeros intentos de negociación formal con la guerrilla de las FARC, luego con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y en otros espacios más también con el ELN, que Cuba ha jugado ese papel de conciliador entre las partes. El presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Aymar, ha condenado hoy el ingreso de Colombia en la organización del Tratado del Atlántico Norte. Se trata del primer país de América Latina que se asocia a la Alianza Militar Multinacional. Y es que en mayo de este año el gobierno de Colombia anunció su ingreso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN como socio global. El mandatario boliviano condenó esta decisión. OTAN para qué? OTAN no da seguridad? OTAN garantiza intervenciones militares? OTAN sinónimo de saqueo, sinónimo de intervencionismo? OTAN es sinónimo de golpismo? Analistas políticos internacionales alertaron que dicha medida viola tratados internacionales como el de proscripción de armas nucleares en América Latina y el Caribe, además del asentamiento de facto de bases militares estadounidenses en la región sudamericana. En ese marco Morales convocó a defender la unidad y soberanía del país. Frente a cualquier amenaza externa es importante la unidad, es importante nuestra posesión de nacionalidad. Escuchábamos una noticia emitida por los medios de comunicación bolivianos en dos mil dieciocho donde el presidente Evo Morales criticaba el ingreso o el acercamiento de Colombia a organizaciones como la OTAN. Esta fue una de las muchas críticas que también este presidente hiciera al gobierno colombiano y como lo hemos escuchado en este programa pues también Bolivia ha sido un país que ha tenido mucho que ver en asuntos relacionados con el conflicto entre ellos los relacionados con el narcotráfico. Con eso entonces y toda esta perspectiva internacional del conflicto colombiano terminamos nuestro programa del día de hoy agradecemos nuevamente al profesor Pedro Piedraíta quien ha querido acompañarnos para ilustrarnos sobre este tema a todos los profesores que nos acompañaron hoy en la mesa y a ustedes los invitamos para que sigan escuchando asiduamente su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano hasta pronto 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta que puedo hacer por mi pueblo aquí ya no existe paz aquí ya no hay libertad aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar